Unir, me agrega así para adentro, ¿vale? Menos mal que venías de buenas, ¿eh, Miguelín? Menos mal. Que si llegas a venir de malas, madre mía, la que se lía. Por si acaso, Miguelín, por si acaso. Que viene, que viene a por mí. Que viene a por mí. Se me pilla. Se me sube encima y se me queda encima. Vamos, vamos, así, así. A full. A full. Qué buena esa, ¿eh? Lo siento, lo siento, estaba mirando a Cuenca. Bueno, voy sexto, ¿eh? Cuidado. Me voy a ir a la M en cualquier momento. En cualquier momento... Con Rafa, cuidado con Rafa. Madre mía, ya me da hasta Isa y todo, ¿eh? Esto es increíble. Esto es increíble ya. Esto es increíble, tío. Te foco a la mente. Te foco a la mente, gente. Pero, pero, pero... No sé qué he hecho ahí, no sé qué he hecho. ¡Ojito! Ojito. Ojito. Falta un punto. Que me pillan, que me pillan. Gracias, gente. Gracias por dejarme ganar. Gracias, gracias por dejarme ganar. Gracias.